¿Qué les parece si hablamos ahora de otra cantante? Pues estas que vamos a mencionar, digamos, no son tan conocidas para las nuevas generaciones, pero que sí dejaron legado, huella en las músicas populares colombianas. ¿Qué les parece si hablemos ahora de Elsa Torrens? ¿Quién fue Elsa Torrens? Sí, yo conocí a Elsa Torrens, una morenaza, una señora muy querida, ensayaba con la orquesta de Lucho Rodríguez allá en la Emisora Unida. Venga, un momentito, perdón, como hay que hacer pedagogía. Lucho Rodríguez fue de la familia de los Rodríguez Moreno, el mayor de ellos, ¿cierto? Que posteriormente ellos, digamos, le cedieron para que Pacho Galán conformara su orquesta. Entonces, él fue el mayor de los hermanos Tomasito, Pompilio y Efraín. Es así, ¿no? Luis Alberto. Eso, Luis Alberto Rodríguez Moreno. ¿Entonces fue el tristeza del alma? Pa, pa, la, 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 la... Ellos trabajaron aquí en Bogotá, amigos, en el Grill Colombia y después ya le cedieron a Pacho Galán. Y entonces Pacho Galán armó su orquesta con los hermanos Rodríguez Moreno. Qué pena, pero es para hacer... No, no, está bien. Si mucho Rodríguez nadie lo identifica. Me recuerdo ahora, y José me puede ayudar en eso, y es el que yo le di clase a sus nietas allá en el Camilo Torres, un trompeta, que ese trompeta es el autor de ¡Oyeme, Yolanda! Ah, pues ese era... ¿Ese era Soledeno? Sí, Soledeno. Marcial Marchera. Marcial Marchera, ese man. Vea, ese señor... Uno de los porros. Bueno, amigos, nos salimos del tema, porque esto es de nada más colombiano. Pero fíjate que el tema... Pero ya que lo mencionas... ¡Oyeme, Yolanda! Con todo respeto, para mí, para mí personalmente, y perdónenme que les hable así, yo creo que el maestro Marcial Marchera interpretó el mejor merecumbé que el mismo Pacho Galán. Con todo respeto le digo, porque Pacho Galán fue un rey yo. Fue integrante de Pacho Galán. Sí, pero él hizo su carrera, fue aquí en Bogotá. No, la hizo allá. Y ya, ya, y se vino para acá. Y ya, ya, y se vino para acá. Pero, bueno, eso es otro olvidado, aunque este programa es de damas, pues meto aquí la cucharada. Pero, pero fíjate que te digo que yo le di clase a las hijas. Y entre... Y le di clase a la que le compuso Yolanda. Y llegó allá, ella vive. Y le viven, son dos. Y llegó a las hijas allá, al Camilo Torres y yo le di clase. Entonces, yo ya sabiendo de eso, mire, yo soy... Ah, a ti mucho te dedicaron... Óyeme, Yolanda, sí. Óyeme, Yolanda. Lindo, lindo, lindo. Qué bonito. Una cosa. Eso, Pacho, es para que se sepa algo de historia de esta gente que estamos nombrándonos. Ah, bueno, de pronto nos... Bueno, amigos, estamos en una tertulia, un conversatorio y salen cosas así de repente, pero está dedicado más a las voces femeninas. De pronto se nos viene algún compositor, un artista, pero mencionémoslo así. Sí, sí. Bueno, estábamos hablando entonces de Elsa Torrens. Sí. Entonces, tengo entendido que ella grabó... Bueno, y que yo sepa, también grabó con el maestro Antonio María Peñalosa. Ella grabó con Peñalosa, sí. Pero sí sé que ella se fue para México. Exacto. Y en México también la acompañó en la arqueta de Rafael de Paz. Y yo sé que hay por lo menos dos o tres temas que grabó con él, y bonitos. Pero... De Ramón Ropaín. Eso debe... Eso. La orquesta de Ramón Ropaín. Bueno, ahí quiero agregar esto. Sí. Pues, Ramón Ropaín tenía su... Su señora que fue Teresita García. Con la que tuvo... La mamá de Maite Ropaín. De Vivert. Y entonces vivían en Medellín. Exacto. Y bueno, como hay esas cosas, se separaron. Así es. Y él, pues, se hizo muy amigo con Elsa Torrens. Y convivieron mucho tiempo, ¿no? Sí, sí, así fue. Entonces, yo sé que Elsa Torrens me parece que murió allá en México. Creo. Pero bueno, una voz increíble, o sea, es que esas voces de esa época tenían el palito para cantar el porro y, bueno, gaita, toda esa música tropical bailable. Entonces... Hoy mi negra sí, yo quiero bailar. Ay mi negra sí, yo quiero bailar. Eso lo cantaba el Satorrens. Creo que Elsa Torrens grabó con Peñalosa un número famosísimo. Allá viene el temporal. Una cosa hermosísima. No, bueno, con el patio de Alan Pepe, intenciones. No, bueno, puede ser. Puede ser, pero no. Si no es ella, es Nora Tati. Esto es de Peñalosa. Eso es de ese tema. Bueno, que yo recuerde Elsa Torrens, o Torrens, no sé cómo se conoce. Sí, así se dice Torrens. Torrens. Sí. Ella creo que grabó un número de autoridad al maestro Antonio María Peñalosa. Una de las mejores cumbias que yo haya escuchado. No la tengo bien presente, pero dice, lleva por título Perla. Entonces ella grabó algo así como. Ae, 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 un rumor de tempestad. Ae, 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 un rumor de tempestad. Y para que perla baile, moviéndose la chaqueta. Y para que perla garden, moviéndose la chaqueta. Na, 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 na. Na, 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 na. María con rumor de tempestad la señora madre, entonces fueron cuatro hijas que una de ellas, Pacho Galán le... bueno hay teorías que dicen que Cosita Linda tiene que ver con una de las hijas del maestro Ropaín y entonces ellas viven aquí en Bogotá y bueno la que conocemos más es Maite Ropaín yo también tengo una hija musical Exacto Ah, también es Ropaín, sí Catuna Ropaín, sí Bueno, muy bien Ropaín es de Río Frío, de ahí de Ciénaga, de toda esa región un pianista espectacular, pero bueno ella fue esposa del maestro Ropaín y vivieron un tiempo en Medellín y después ellos... Ropaín tocó con Lucho Bermúdez en Medellín La tropibomba Sí, no, y aquí... Bueno, pero recordemos a Teresita García Sí, yo de ella muy poco de ella en realidad muy poco sé que vivió en Medellín sé que... 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 hacía inclusive... cantó, cantó ella en los programas esos que hacían de Montecristo y todo eso ella salía cantando con la orquesta que... que estaba ahí pero entonces no, 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 no... debo tener eso grabado por ahí escondido Pero... pero grabó más tropical más... cumbia, porro, esas cosas... Sí, sí, sí... aquí en Bogotá... por la mañana pasaban a esos de las 9, 8 de la mañana programas que duraban una hora con humorismo y todo y ella también salía cantando ahí pero no, no... en realidad no tengo mucho más detalles de ella en la hora Philips todos esos programas que se hacían aquí en la Nuevo Mundo tal vez bueno... pasemos si les parece hablar de una cantante diría yo que desconocida de nuestro país Gladys Julio ¡Gracias! Bueno... tal vez... ¿Ella viva? ¿Vive? Sí, ella vive ¿Sí? ¿Esta la conoció Maestro? Sí, yo sí la conocí Bueno... ¿Quién fue... así brevemente... ¿Quién fue Gladys Julio? ¿Qué nos puede decir de ella? Ella fue una gran locutora en principio de la emisora Fuentes de Cartagena Ok... y tenía un programa infantil en ese programa infantil pues... destacaba algunas personas que tenían sus hijos allí personalidades de la Sociedad de Cartagena y la conocí porque yo trabajaba en emisora Atlántico como operador de sonidos y de pronto llegó y apareció y estuvo hablando conmigo mira... yo soy Gladys Julio ¿no? yo también soy locutora en la emisora Fuentes bueno... de la emisora Fuentes de Cartagena entonces... usted es... una que estaba el sábado hablando cuando... sí como no soy yo no supe más de ella pero cuando yo llegué aquí a Bogotá a la voz de Colombia comencé a trabajar un domingo como que quince de diciembre del cincuenta y ocho y entonces me habían dicho que allí había... que había trabajado allí Gladys Julio y que había terminado su contrato y se había ido el día sábado anterior ah... yo llegué el domingo y ella se... mira que... ella... graba este tema con la orquesta... con... con la sonora guatancera vamos ahí... vamos... antes... perdón... hay que siempre hacer pedagogía sí... ustedes son expertos en esto pero... vamos haciendo pedagogía tengo entendido... que hubo dos cantantes solamente dos... que cantaron... bueno... hubo tres pero... de pronto oficialmente que... que grabaron... discos... discos... en... en vinilo... entonces... obviamente todo el mundo distingue a... Nelson Pinedo... que grabó muchos números... de compositores colombianos... etc... pero también grabó... Gladys Julio... una cantante cartagenera... bueno... ya debe ser una señora mayor... si vive... ya debe pasar... por lo menos... de 90 años... claro... ya mayor que yo... ah... bueno... entonces bueno... entonces ahora sí... Maestro Rosny... si... que grabó ella... hubo... hubo un tema... o existe un tema... ella... y... y uno de esos temas... de un tal... Luis Rivera... que... debe ser el costeño... y... le cambió un poco la letra... pero más o menos... dice así... está en... está en la mayor... ah... bueno... es que... un amaracho un poco... Playa Blanca... la tierra más preferida... a felicitar una amiga... que cumple un año más de vida... el año que viene... vuelvo... ay... el año que viene... vuelvo... el año que viene... vuelvo... ay... si Dios me tiene con vida... vámonos... para Cartagena... la tierra... el arroz... con coco... de saludar... a mi negra... aquella que me vuelve loco... el año que viene... vuelvo... ay... el año que viene... vuelvo... el año que viene... vuelvo... ay... si Dios me tiene con vida... bueno... entonces... este número... lo conocemos como... algo así... tropical... y ella también... lo llevó a la sonora... más tan... se lo adaptaron allá... a Guaracha... no... si... en... en Guaracha... prácticamente... en Guaracha... realmente... en algo del porro... pero... pero grabó... pero grabó con la sonora... o sea que grabó comercialmente... comercialmente... pero... las grabaciones... yo tengo dos grabaciones... cortas con la sonora... pero en vivo... ah... ok... pero oficialmente... un estudio no grabó... fue una presentación... una presentación... y sacaron el audio de ahí... y quedó como... si... así es... si hubiera grabado con la sonora... si... y Acuña también... o sea... Acuña dice... bueno... el que Dios lo tenga en su reino... falleció hace poco... él... Acuña... era un coleccionista... samario... que él hizo coro... si... pero... ahí fue... platicando... te voy a decir... tú ves... voy a meterme también... no te dicen nada... porque estás afinado...